¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado prácticamente, madre mía, madre mía, madre mía, es el momento de bajar ahorita mismo, ¡nos bajamos! Música Eso acaba de pasar algo loquísimo, bueno, yo fui el primero que lo vi, prácticamente hay una casita como que está cuadrada de hecho de piedra, y tú miras la puerta y prácticamente como que lo de adentro se esté trayendo hacia de ti, no sé, salgo una sensación algo extraña, no sé si en cámara se va a ver, pero voy a intentarlo a filmar, y no sé si me he explicado, pero bueno, ahorita vamos a ver. Estoy hablando en teléfono. ¿Con quién? Mi papo, lo de YouTube. Ok, ya hemos llegado en la casita, esta es. La verdad es que ya con su aspecto. Está, pero, papá, para no entrar, no entrar, papá. No acoso. No entrar. Está, no, 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 no. Oh Dios, aquí es la casa, sinceramente no sé si en cámara se capte lo raro que es esta casa, como que esta casa adentro se mueva, algo así te da esta sensación, pero al parecer con la cámara no se capta mucho, que digamos. Está hecho a propósito, ¿no? Sinceramente no sé lo que es, pero bueno, nomás eso. Al parecer en la casa, digamos que es como una ilusión óptica lo que vi, no sé, era como que lo de adentro de ese cuarto, esa casa de ahí, se estuviera cerrando, como que se estuviera yendo hacia ti, era algo extraño, sinceramente. Bueno, en cámara no creo que se capte esta cosa, no parece que se capte algo, sinceramente, viendo lo que grabé, pero bueno. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya hemos llegado, ya estamos llegando, bueno, por abajo y tengo que dejar el palo que me acompañó en este largo viaje. Adiós. Adiós a la barita. Muy buenas, soy Spider Gang. No, ok, no recomiendo. Dale. Muy buenas, Spider Gang, yo soy Spider Casas y en esta ocasión estoy con Alonso. Muy buenas. En Genova. Empecemos. Mientras tanto vamos por una Coca-Cola que este men quiere. A mí me gustaría ver si en este lugar puedo encontrar algo que me sirva, no sé, alguna figura tal vez, pero bueno, hay que verlo. No, nada de nuevo. En este lugar puedo encontrar algo que me sirva. No, 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 no. Gigante. ¿Qué es lo que adentro está más grande? No, 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 no. Epic. Ya, epic. Vamos aquí, rápido, rápido, bueno. Ya agarro tu coca, ¿no? Mira, agarro Ah, ya costaba menos 2 euros, mira Paquete de 6 ¿Quieres un paquete de 6? El Pepe Ya pide tu coca y vámonos, Pe Por 4 1.89, ¿qué dices? 3 doritos después Me lo rebajaron, man Al final no te compraste una coca, pero te compraste una Monster 1 euro 14, lo que contaba 1 euro 69 Un precio razonable Ah, bueno Te sientes, sería afortunado, ¿verdad? Aquí podemos apreciar como el alonso de Estroncio disfrutó de su bebida Él disfrutando su Monster, mirala Quería una coca y al final se vino por una Monster A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente No podía desaprovechar esta oferta, literalmente O sea, una Monster a 1 euro 14 y encima Y te parece Red Bull El Red Bull te vale esa cantidad Y te pones a pensar Bueno, sí Al final tienes razón Sí, vamos Ahora ya hemos llegado al baño Que este güey se estaba cagando Y me dijo nada, me dijo al último momento Oh, come on, man Estoy esperando lo que salga de este baño, Pe No me gusta Hubiera preferido una de estas, sinceramente Pero no hay ¿Aquí hay? No, esas no son del mismo modelo, güey Miras cada uno, sí Miras el pozo de cara Ehm ¡PEDEJO! Y nada, mi Spider-Gente Hasta aquí el Spider-Blog de hoy Espero que les haya gustado este video Este Spider-Blog Y nada Les invito a que se suscriban En este canal Y que comenten Que compartan Y que le den like Y nada Nos estaremos viendo En el nuevo y próximo video ¡Muy buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!